Legalmente, para que yo pueda retirar la moto, tengo que tener la documentación pertinente que acredite la titularidad de esa unidad, ¿verdad? Entonces, en muchos de los casos que tenemos acá, hay motos que están secuestradas porque les falta la chapa patente, el dominio. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hicieron la transferencia o que la transferencia no fue nunca iniciada. Entonces, si yo saco una moto de un comercio o de una agencia, la saco a la vía pública, no está patentada, y el inspector de tránsito la retiene por esa infracción, lo más probable es que yo no la pague nunca más y nunca obtenga la transferencia. Entonces, esa moto, que es un 60% más o menos de lo que hay acá, no puede ser nunca transferida, no puede ser nunca subastada porque yo no tengo la titularidad registral. Entonces, tampoco puedo sacarlo a subasta porque no está registrado, no figura en el registro de propiedad de automotor. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en un expediente administrativo es tratar de destrucción total del vehículo. Eso estamos armando para que tengamos la compactación de ellas y podamos tener más espacio en este lugar. Nosotros hacemos una reflexión y cada cual tiene que asumir la responsabilidad. Creo que estamos casi cansados de decirlo. De hecho, tenemos el espacio en la radio donde siempre, todas las semanas, tratamos de llamar a la conciencia de cada uno. Si yo y el Intendente estaríamos dispuestos a poner mil inspectores, tampoco lograríamos este cometido, porque no puede haber un inspector por cuadra para que prevenga estas infracciones. De hecho, la dirección de tránsito se mueve, están los chicos trabajando a pleno todos los días, los fines de semana se trabaja a las 24 horas, se controla y cuando se detectan por las cámaras de seguridad de la vía pública que el centro de monitoreo nos informa que hay gente que está haciendo picadas o que están, no sé, haciendo infracciones, subiéndose a la vereda y demás, se van los inspectores a constatar eso, a tratar de pararlo y a tratar de secuestrar esos vehículos que están en infracción. Pero cuando ven que los inspectores se acercan o la policía se acerca, salen disparados por todo lo que da haciendo uso de la vía pública en contramano y demás. Entonces, el llamado es a la comunidad, al vecino, a que asuma el rol que tiene, si el papá es responsable, que sepa lo que asume con respecto a un hijo cuando le da una moto de una cilindrada superior a los 50 centímetros cúbicos, el riesgo que genera, entonces, el riesgo que genera a su propia integridad física y al vecino que convive con él en la vía pública. Entonces, a partir de eso, yo creo que vamos a mejorar en cuanto cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que corresponde. El Estado está, pero no va a poder satisfacer nunca esta necesidad. Bueno, esperemos que la gente recapacite, ¿no? Porque si no estamos mal, ¿no? Sí. Por eso digo, me parece que lo mínimo que tiene que hacer el papá, lo mínimo que tiene que hacer el papá, si es que no puede decir que no, nosotros lo hemos dicho con los inspectores de tránsito en la vía pública, cuando paramos un menor que no tiene licencia, que obtenga la licencia que tiene 16 años, primero, para que tome conciencia del riesgo que genera una moto, el riesgo que genera esta cosa que es tan peligrosa, y segundo, lo que tiene que hacer el papá es comprarle casco y hacerle ponerle casco al menor, porque eso es lo que le va a dar la protección íntegra de su vida, porque lo más probable es que cuando caiga, se golpee alguna parte del cuerpo y también, efectivamente, se va a golpear la cabeza. Entonces, la cabeza es lo vital que tenemos los seres humanos para poder movernos, para poder pensar. Entonces, seamos conscientes y no lamentemos después que pasen los hechos y lloremos porque no pudimos evitarlo. Bueno, de esta manera, yo creo que tomando conciencia de esto, vamos a mejorar, por lo menos, en la calidad de la vida de cada uno de nosotros, que convivimos en la vida pública.